Este invitado me dijo, nos vemos en el parque. Y yo, no, entonces ¿cómo que nos vamos a ver en el parque? Y dije, qué osado, caramba. Está bien que nos conozcamos, pero tampoco es para tanto. Y de pronto me dijo, al otro lado del parque. Y yo, ¿qué? Seguido caminando y avanzando. Y me dijo, en la puerta abierta. ¿Cómo que en la puerta abierta? Y de pronto, miren lo que he encontrado por acá. Yo creo que nos conocimos en 1999. Me vuelvo loca, qué vergüenza decir esa fecha. En Canal A. Claro, Canal A, 1999. Sí, pues ya existía el periodismo en esa época. Y el periodismo deportivo también. Vamos a hablar de nuestros inicios ahora con Eric Osores. Hablar de la prehistoria, Eric. ¿Cómo estás? Sí, pero Verónica, ¿por qué tenés que poner esa imagen? O sea, tú querés vender del saque. Gracias a este video que se viralizó, te hiciste famoso. De verdad que sí. Gracias a mí. Yo creo que gracias a mí entraste a las redes sociales. Siempre ha sido el payaso. Pues y poin, se cayó, poin, se cayó. Fue un éxito ese video. Pero felizmente no me di de cara. No, pero yo me asusté. Yo fui la única que no se rió en el estudio. Verdad, verdad, es cierto. Yo, porque primero fue... Y todo... Y luego... Y mira, está Mávila, mira. Está Mávila que se mata de risa como una... Todos. Todos se rieron. Mira, mira, mira. Menos yo. Menos yo, es la verdad. No, es verdad. Te asustaste, creo, ¿no? Claro. Porque fue como... Yo me iba a estar... Yo no podía creer. Así como... Lo había capturado. Qué éxito soy. Eso fue lo que dije. Qué éxito soy. Pero yo creo que después de ese video me subieron a vistas también. ¿No es cierto? Claro. Yo te ayudé. Pero ahora estamos en tu set de televisión. Ahora eres productor de centros programas de YouTube. Me vuelvo loca. Digamos que es un set de redes sociales, ¿no? Y un éxito. Ahí vamos, ahí vamos. Escúchame, entonces debo yo pedir algún fee, algo. No, no. Porque gracias a ese video, mira. Totalmente. Pero te lo acabo de decir. Ven acá a grabar cuando tú quieras. A grabar. A ver, lo que tú quieras. Esto es tu casa. Así que... Increíble, Eric. Te felicito. Gracias. Estoy sorprendida. Es que... Bueno, yo soy muy inquieto. Entonces, hago periodismo, pero me gusta también, en algún momento, me gustaría también poder crecer a otro nivel, ¿no? Y hay que comenzar a sembrar, ¿no? Para, en algún momento, cosechar. Así que tú también te vas súper bien en redes, ¿ah? No me puedes decir que no. Pero no has sido tan lanza como tú de hacer... Ah, no. Yo sí soy atrevido, atrevido. Entonces, ahora hacemos un grupo grande de chicos acá, periodistas deportivos, que hacemos periodismo deportivo, pero con entretenimiento especial, porque son redes sociales. Y acá hay que matarse risa, ¿no? Hay que divertirse, hay que poner los superchats, los comentarios, las estrellas. Porque las redes, la gente es la que... O sea, salen en vivo. Cuéntanos un poco. Claro. ¿En vivo a través de qué plataforma? Son dos páginas, dos cuentas. Una se llama Equipo Chico Deportes. Equipo Chico. Chicos. Y aparte somos pequeños, somos nuevos. Y la otra es una página más antigua que se llama Futboleros, que bueno, que yo antes hacía, pero que ahora... Que por sabia decisión decidiste alejarte. Sí, después de algunos contratiempos, decidí alejarme un poco. Casi me botan. Y bueno, después de eso hemos ido evolucionando y ahora estamos aquí, creciendo poco a poco, ¿no? Qué loco. Estoy en shock. Sí, estoy emocionada, me entusiasmo. ¿Nos conocimos en 1999? Sí, sí, yo me acuerdo de ti, la imagen que tengo de ti es... Yo sé que tú te acuerdas de mí. Sí me gustabas, lo voy a decir públicamente. ¿Qué? Pero es verdad. Venía con su pelo despeinada, guerreraza ella, venía... En el Canal 7 venías, ¿no? Venía de Canal 7. ¿Había estado antes en Canal 7? No, pero tú ya estabas en el A, porque venía de Canal 7. Tú venías de Canal 7. ¿Y tú ya estabas en el A? Yo empecé a hacer televisión prácticamente en Canal 8. Ya, ok. Entonces tú estabas ahí y yo estaba desempleada. Tú venías de comisión, recontra sudada, ¿de acuerdo? ¿Sudada? Sí, porque tú venías de reglaza, pues, ¿no? Soy. Entonces venía de chambiar, de hacer una comisión con su micrófono acá y su cuadernito, ¿de acuerdo? Y tenías una polera marrón, ¿de acuerdo? ¿Qué estás hablando? ¿De verdad te morías por mí? ¿Cómo te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Entonces tenemos una redacción ahí. Era un segundo piso. Era un segundo piso. Era un poco todo este... Canal 8 quedaba en Canal 11 en ese entonces. Claro, claro. Hay que decir a la gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando. Pero había mucha gente que la rompía. Estaba Michelle Alexander. Claro. Hugo Pinasco. Beto Ortiz. Beto Ortiz. Estaba Martín Omar, el alcalde de Barranco. Exacto. Denisa Regui. Omar Luis Somocurcio. Imagínate. Era un patoja. Erick González y Verónica Linares. Y ahí trabajábamos, éramos reporteros. Yo de deportes y tú de... De todo, de todo. No había algo específico. Qué gracioso. O sea, ¿te acuerdas del día que me conociste? ¿Y me metiste en letra? No, no. Tranqui, tranqui, tranqui. Y Darío. Darío. Nuestro amigo Darío que trabaja también en América. Que yo un día me dijo Darío. Me dijo Darío un día. Me dijo mi rey. Me dijo un día te voy a ver en pantalla y vas a estar muy bien. Me dijo. Y yo recién me había llegado al canal. Me estaba fanando, ¿no? Ah, 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 ah. Darío. También quería algo contigo ahí. Te quería. No, sí, sí. Quería. Darío, si eso pasa, te doy un beso en la boca. Le dije. Y pasó. Y entonces Darío te dijo. Aquí estoy. Puta, y me vine cobrando hace 20 años. Así que. En el siguiente capítulo yo voy a hacer que Darío se cobre. Te lo prometo, Darío. No, no. Antes del 2022. Acuérdate, está casado. Está casado. Está con mi esposa. Ay, pero un ratito. Bueno, en la frente. Besito. No pasa nada. Puede ser, ¿no? Un piquito a estas alturas del partido, Erick González. No pasa nada. Dale un piquito a Darío. ¿Cómo te gusta la vaina? No, de una vez. No pasa nada. Qué divertido. Qué tal confesión, Erick. O sea, que era mi fan. El final parecido acá. Eras mi fan, entonces. Claro. O sea, para acordarte de la ropa que yo tenía el día que me viste. No, y sobre todo el cabello, que te caía por acá en la cara y tú hacías así, se iba el cabello para atrás. Y así, todo el día me agarro el pelo. Claro, la gente no sabe por la tele porque estoy con mi laca, pero todo el día paro así. Claro, claro. No, pero la imagen que tengo era de una periodista guerrera. Así, ¿no? Sí, a chorar. Soy hasta ahora. Bueno, claro, es que eso es tu... Lo que pasa es que la gente no me conoce mucho. No, no es que no me conoce mucho. En la tele, tú sabes que hay que guardar como ciertas formalidades. A pesar de lo informal que podemos ser, hay que siempre, ¿no? Buscar ciertos límites. Sí, totalmente, totalmente. En la tele. Tienes otra comunicación, tienes que hablar menos, ser más concreto y ya juega que tienes puesto. Claro, la imagen. Totalmente. Qué duro, ¿no? Ahí está Magla y sale Magla burlando. Es increíble. Escúchame, y además empezaste con el loco de Gonzalo. Ah, no, no, no. Ese es un loco calato. O sea, porque ¿cómo pasaste de Canal A a América Televisión? Porque Canal, en ese tiempo estaba Laura en América. Sí. Y Laura, oye, estaba en el 5, estaba creo que Mónica Ceballos, creo. Entonces hacían, a las, a la 1 de la tarde hacían 20 puntos, 30 puntos. Entonces, ni el 4 ni el Panamericana querían la Eurocopa del 2000. No les servía. Entonces, se la regalaron a Canal A. Y así fue como comenzamos a hacer la Eurocopa. ¿En Canal A? Claro, con papelito K, A, C, de Omar Ruiz o Mocursio. ¡Mamá! Y, contra pronóstico, Laura y Mónica hacían 30 puntos. Y nosotros comenzamos a hacer 15 puntos. 18 puntos. La gente le gusta su fútbol. A la gente le gusta su fútbol, claro. Hasta que no sé si le llegamos a ganar, pero competir con Laura y hacer ese rating. Laura, además que, a mí me contó a la gente en América que Laura decía, cuando tenía que cobrar, decía, perdón, llegó la que le paga a todos, o sea, era un éxito. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, ese campeonato me valió a mí para que Jorge Gripa, que es mi mentor. Gerente de producción de América Televisión, en contra del público. Sí, me llamó un día a través de Edi Freshman y, bueno, fui para ser reportero. ¡Mamá! Reportero. Y al año siguiente, y a mí que me vino bien, la crisis. Yo siempre digo, la crisis es una oportunidad. Porque al no haber, no había billete, el 4 había entrado en quiebra. O sea, no tenía quien contratar. Me dijeron, ya este, ya Erick Osores. Ya sube nomás, habla nomás. Y así fue como, empecé con ese demente, ¿no? Con el demente. No, pero Gonzalo es un crack, ¿no? Gonzalo es un crack. Lo voy a llamar para entrevistarlo. Escúchame, Lórica, tú sabes que mucha gente todavía me pregunta, creen, y no es así. Que yo lo voté. No, todavía no fue. No, y a mí me dicen que yo lo serruché. O sea, tú fuiste el ideal y Verónica me hizo votar. No, nada que ver. Si yo fuera tan poderosa para ello, lo primero que haría en América de la Televisión es subirme el sueldo. Me lo merezco. Lo primero. Segundo, que me regalen una camioneta. Tercero, este, no sé. Debería un mes de vacaciones. No sé. Un mes de vacaciones. Qué rico sería, ¿no? Un mes de vacaciones. Pero yo creo que no eres tan buena negociadora. No, no puedo. Yo no sé negociar conmigo. O sea, soy producto, somos un producto, pero todavía uno no se da cuenta. Verónica, los periodistas no sabemos negociar. Nada, nada. No sabemos negociar. Somos puro corazón. O sea, aprovechan de nosotros. Somos puro corazón. Pero bueno, pero algún día se abre los ojos. Déjame decirlo. Así, ¿no? Así. Y también la gente pregunta eso. Imagínate, ¿qué? No, no. ¿Qué yo lo voté? No, no. Fue una mujer la que lo votó, pero no fui yo. Yo le tengo un gran agradecimiento a ella. Sí, yo también. ¿Lo ves a loco? No, hablé con él ayer. Es más, ya se suma aquí. ¡No! O sea, todo esto es para recibirlo, para hacer cosas con él. ¡Qué cosa! O sea, nos vamos a reivindicar. ¡Qué miedo! ¿Y cómo va a venir? ¿Qué miedo, carajo? Yo no sé cómo voy a hacer con ese loco. ¿Qué miedo? Porque yo tengo que estar siempre a la defensiva, porque no sé por dónde va a salir. ¡Claro! Pero es un crack. Es un crack. Es muy divertido. Es tan gordo. Se han gordado. Explícame eso. Sí, yo, cuando estaba en América, el loco, era... Fitness. Sí, o sea, era... Por Billy, todo el día ha dejado de ser deporte, seguro. Por eso se han gordado. Claro, claro, claro. ¡Qué gracioso! Yo no lo veo hace un tiempo, Gonzalo. De hecho, antes de la pandemia, fue la última vez. Claro. Pero siempre hablamos y hemos quedado en venir aquí a hacer programas. O sea, ahí se la vamos a romper. ¡Qué nervios! Por favor, controlete, Eric Osore. No, yo traigo, cuando yo estoy solo, no tengo control. Pero cuando está Gonzalo, sí me obligo a controlarlo. Claro. No puede haber dos locos. No puede haber. Entonces, tienes que hacer el papel del no loco. No, yo siempre lo he hecho. Yo siempre he pensado... Del médico psiquiátrico. Mi mérito de fútbol en América con Gonzalo siempre fue ser su nana al aire. Siempre fui su nana al aire. O sea, el tipo disparaba para todas partes y yo, pum, tapaba un hueco, tapaba otro. Si él se iba muy arriba, yo tenía que bajar todo. Si él estaba muy abajo, lo subía. O sea, era un poco el instruirista, ¿no? Qué bueno, de todas maneras. Claro, era un buen segundo, era un buen segundo. Era un buen segundo, sin duda alguna. Está bien, o sea, si eso... Él era el estrella, en verdad. Él era, claro. Era un poco su complemento y yo tenía que hacer bien mi trabajo de complemento. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya la vida después daba vueltas, ¿no? Mil vueltas. Él también, ¿no? Bueno, ya. Eso será otra historia que ya se la preguntaré a él cuando lo entreviste. Ya, ya se usar más adelante. Escúchame, han sido dos años, por eso estoy sorprendida con todo esto que estoy viendo que has logrado, difíciles por la pandemia. Y en ti, específicamente, por el tema del COVID. Uy. O sea, por eso yo digo, estoy gratamente sorprendida porque a pesar de estos dos años que han sido horrorosos para todos, especialmente para ti, que también te dio el COVID, ¿cómo puede ser que esto te ha servido para crecer? ¿Así? ¿Tan bien? ¿Tan grande? Es que no hay que rendirse, nada más. Es simplemente eso, ¿no? No hay que rendirse. Yo tengo siempre esa mentalidad de no estoy quieto nunca, ¿no? Y además, la vida es una sola, hay que atacar. No, y además estás acá, pero... Sí, puede ser. ¿Con emprendimientos? Claro, claro que sí. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, es que a mí, yo tengo una gratitud por el fútbol y por el periodismo. Y sí, yo creo que sí, me gusta la idea, me agrada la idea de un poco devolver, ¿no? Entonces los chicos, por ejemplo, acá ya tienen, digamos, una chance un poco de mostrarse para que se lo lleven de otra parte, ¿no? Por algo se me equipo chico este lugar, ¿no? Claro. Porque es un lugar donde los chicos se muestran y se tienen que ir. Siempre les digo, no, se tienen que ir, yo no creo que se queden, se tienen que ir a otro lugar mejor. Es la idea, ¿no? Claro. Así que es un poco devolver también, ¿no? Un poco de gratitud. ¿En serio? A su, pareces hasta que has crecido, ¿ah? Hasta pareces adulto. Sí, carajo, no, no, borra esa parte, borra esa parte. Gracias. Gracias por contarme, gracias por confiar en mí. Gracias, Vero. Y además... ¿Tu casa? Y te voy a molestar ahora, mañana voy a decir al aire que te morías por mí. Y que por supuesto yo te choteé. Ya, pero por el TikTok, porque me decís yo, no tengo que seguir ese TikTok. No, pues uno por uno. Primero, en el Instagram ya te hice viral con la caída. Ahora déjame ver qué... Deja de planear qué voy a hacer con el TikTok entonces. Ya, ok, gracias. Gracias, Verónica. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Gracias, qué éxito. Te felicito. Gracias. ¡Gracias!